Padrinos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés, trayéndoles este review de mezcal, una de las bebidas emblemáticas de México. Vamos a grabar desde el Poco X3 NFS, mi nuevo teléfono, con estabilidad, ya vamos a cambiar, y vamos a ver qué onda con este breve pero educativo review. El mezcal se trata del año, se tiene registro por parte de algunos arqueólogos en 1994 por arqueólogos de la UNAM que tiene desde el 400 a.C. con vestigios de barro donde hacían el mezcal en el estado de Oaxaca y que ya es una bebida muy emblemática y es un derivado del corazón de agave. La bebida viene del nahuatl, mexcal, que significa corazón, y excali, que significa cocido, corazón cocido, de una manera así. Normalmente oscila la bebida entre los 36, 38 y raras ocasiones el 40% para hacer la denominación de origen. Y los estados productores son Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas, Michoacán, no sé si también Tlaxcala, Oaxaca. Por mencionar algunos estados, no todos tienen la denominación de origen y pueden hacerlo. Además, como es una de las mismas familias del tequila, pues se le dice el tequila que es, su nombre es tequila, pero se apellida mezcal. Y bueno, vamos a probarlo directamente, limón, sal de grano, limón, el shot ya preparado, marca Jaral, del estado de Guanajuato, el municipio de San Felipe. Vamos a probarlo padrino, primero le damos la mordida de limón, entramos. Oye, no está tan mal, si te dijera, me sabe como un tequila blanco, pero sin el amaderado, no está azucarado y está muy bueno. Puede ser que, a lo mejor por la marca, este me costó como 135 barros, pero pues puede definir cada una de las preparaciones que se dan. Y entre ellos, puedes tú continuar con tu marca preferida. Hay desde Premium, 300 barros, 350, y bueno, normalmente se saca del agave la planta de los derivados del tequila. Y bueno, el mezcal tiene su denominación de origen. Oscila entre los 120, 125. No confundan lo que es el mezcal, no ven a cometer esa estupidez de que el Tonayan es un licor de caña, nada que ver. Esto es mezcal, mezcal, 100% puro. A lo mejor son muy parecidas las destilaciones, pero no hay que confundirlo. Ya después haremos un review del Tonayan. Pero nada más quería sacar esa confusión que mucha gente tiene aún, o que no lo sabe. Tonayan es la marca, que por cierto, ya no lo voy a hablar de él, pero el mezcal. Tonayan es una de las bebidas emblemáticas de México, en el centro y sur. Una de las más potentes. Y una de las bebidas que tiene mayor crecimiento, o ha tenido crecimiento. Exportación en Rusia, Japón, Corea del Sur, China. Y si no me equivoco, también en algunas partes de Europa, Francia y España. Pero ya como que le está cantando el tiro. Aunque el tequila sigue siendo emblemático de México, el mezcal se está posicionando como uno de los más fuertes. Además de hacer una bebida representante de México. Un breve review, un breve review cultural. El mezcal es muy bueno. En los mismos beneficios como el tequila. Lo puedes definir como si te supera como un tequila blanco. Sin el sentido amaderado, ese sabor. Un destilado muy bueno. No tiene ese saborcito que caracteriza al tequila. Este tiene su porqué. Vamos a hacer un último review. Muy bien, padrinos. Entonces, vamos a hacer, servimos otro más. Y nada más para concluir. Disfrútalo con moderación. Disfrútalo. Muy buenos beneficios. Un poquito sabe como a no ácido. Un poquito sabe como a hiel, pero muy bueno. Elígero. Te pones una peda. Lo bueno es que no te pega tanto. Y revives. Luego les hago unas mezcaribes. Me compraré un mezcal. Lleva, es un vaso. Tanto así. Digamos que es un vaso. Imagínense que es un vaso. Un vaso. Así de mezcal. Sprite. Un chingo de hielos. Y al final. Un caribe cooler. Mango fresa. O mango fresa. Cualquiera de esos dos. Durazno, tal vez. Limón, no. Esos son los únicos sabores que son aceptables para esa bebida. Se llaman mezcaribes. Gracias a los compas que me enseñaron. Pero bueno. Padrino, espero que te haya gustado. Comparte, dale like. Y ahora sí, ya nos vamos en los últimos capítulos. De Pisteno con Andrew. De la temporada 17. Nos vamos con las curiosidades de Street Fighter. En conmemoración del quinto aniversario de Street Fighter V. Vísperas del 30 aniversario de Street Fighter II. Y en vísperas del 25 aniversario de Resident Evil en marzo. Espero que vamos a adelantarlo un poco. Porque nos estaremos mudando a las nuevas oficinas. En el nuevo estudio. Que ya está todo chido. Y vamos a ver los reviews más a fondo. Pero espero que ya te haya gustado. Comparte, dale like. Y nos estaremos viendo para la otra. Te deseo que tengas un excelente San Valentín. O en el día en que lo estés viendo. Ahí te ves, padrino. Arre.